Sin esperar que yo te dé el último orazo, dime por qué me va la mirada Quieres borrar aquellas sueñas del pasado, dime yo y aquel que ahora sufre Si tienes paciencia algún día en la vida, quitaré otra La luz de los sueños, de aquella espeñita que alumbra el camino, mi amor de verdad Por eso te siento, por eso te estarás La niña se manda, pero a veces viento que no olvidarás La luz de los sueños, de aquella espeñita que alumbra el camino, mi amor de verdad La luz de los sueños, de aquella espeñita que alumbra el camino, mi amor de verdad La luz de los sueños, de aquella espeñita que alumbra el camino, mi amor de verdad La luz de los sueños, de aquella espeñita que alumbra el camino, mi amor de verdad Hoy lloro yo, si por tu amor Hoy lloro yo, si por tu amor Hoy lloro yo Tóbala, tóbala Tóbala, tóbala Felicidades monstruo Que cumpla mucho más, pero que no te ponga más bien Tóbala, tóbala Felicidades monstruo Hoy debes escuchar Estas palabras Sobre todo el saber Que eres mi vida Y a lo extraño Extraño destino Que hoy trae contigo el final Que hoy acaba Con tu drama voz La vuelta se murió Sin lo que ahora guardas Hoy y sin tu alma Mañana es dolor Por eso te busco Por eso te vamos a hablar Acabemos desde el profundo No me alegro Y de dónde vas Cuando prevé el beso Que a mí la vida O Dios mi reina Que a llorar Cuando prevé el beso Que a mí la vida O Dios mi reina Que a llorar Caminaré La vida Sobre esta Sobre esta Tolerad Te llevaré En el alma Prendida hasta el final Te llevaré En el alma Prendida hasta el final Que a mí la vida 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 Que a mí los Van A llorar Si por tu amor voy a llorar Ah, ok No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pobre diablo En la vida yo me siento pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo En la vida yo me siento pobre diablo 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 Pobre diablo